El goteo del agua perforará la roca, no por la fuerza, sino por la persistencia. Con el permiso de la mesa, saludo con gusto a mis compañeras y compañeros diputados, a los diputados que siguen esta transmisión y a quienes aquí nos acompañan. Cito esta frase porque reafirmo que la constancia será la clave para lograr resultados. A mi parecer no hay nada más contundente que la perseverancia y la constancia con la que trabajamos. Lo que genera un cambio, basándonos en no dejar a nadie atrás, como uno de los objetivos de la Agenda 2030 y también de nuestro señor presidente. El día de hoy será turnada a comisiones la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Se reforma los artículos 21, fracción cuarto, 51 y 54 de la fracción quinta y se adiciona a la fracción 2, decimosegunda del artículo 47, todos de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo. Iniciativa realizada de la mano de mis amigas diputadas Silvia Azul y Andrea González. Dos han sido los motores que nos movieron para impulsar esta iniciativa. En primer lugar, el amor por lo propio, es decir, el amor por nuestra identidad y nuestra cultura. Y en segundo lugar, fortalecer y dar certeza jurídica y un marco legal sólido a los planes de nuestra gobernadora Mara Lezama, quien ya ha empezado a trabajar sobre este tema. Los idiomas y las palabras permiten a las personas conectarse, generar lazos, arreglar conflictos y expresar emociones. Un idioma o una lengua en común genera identidad y mediante esta iniciativa pretendemos que la enseñanza de la lengua maya sea un pilar en educación en Quintana Roo para fortalecer nuestra identidad. En nuestro estado, derivado de un fenómeno migratorio, se habla más de una lengua indígena. Y me da alegría pensar que en el futuro, nuestro territorio puede ser un semillero que preserve las culturas prehispánicas de México. Sin embargo, actualmente, la lengua que predomina es la lengua maya. Y como originario de Felipe Carriopuerto y representante del Distrito Número 12, que comprende José María Morelos, me siento con la obligación de hacer lo pertinente para preservarla. Siempre se habla de la inclusión en un sentido de acercar a la minoría al resto de la población. El día de hoy, con esta iniciativa, proponemos un cambio de paradigmas y que sea la mayoría quien se preocupe por acercarse a la minoría a través de la lengua maya y hacer que nuestros pueblos originarios no se sientan extraños en su tierra. Sin invadir competencias, la iniciativa propone que la Secretaría de Educación en el Estado ponga en el centro de aprendizaje de la lengua maya a efecto de que sea contenido en los planes de estudio de Quintana Roo y que se lleven a cabo las medidas necesarias para aprender la historia, cultura y tradiciones de los mayas a través de su idioma. Con esta iniciativa, refrendo una vez más mi compromiso con la sociedad. Y espero que paso a paso y con constancia vayamos uniendo a Quintana Roo. Es cuanto, muy buenos días.